Muchas gracias Lali, te pido que no te bajes del escenario, espera un poquito de atrás porque seguimos con los homenajes y al final pues lógicamente tiene que haber un bonito detalle. Momento también de homenajear, les decía antes vamos a homenajear o la organización ha decidido homenajear a dos dúos. El primero de ellos me gustaría recibir con un fuerte aplauso a Ángela y María Jesús más conocidas como las hermanas Ross. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Estupendo. Lali decía nervios, ¿vosotras? Por supuesto, hombre que sí, siempre. Bueno, ¿qué recuerdos os trae este escenario? Pues todos, yo creo que fue el inicio, por lo menos en la Jota, en la que junto con las hermanas Flamariques comenzamos aquí a concursar. Recuerdos todos, los nervios que pasábamos en un pabellón que había, que nos ponían cacahuetes, patatas, muchos nervios. Pero el ambiente, la verdad que ha sido siempre tan caluroso y tan ameno que aquí estamos. Y sobre todo, muchísimas gracias por acordarse un poco de nuestra trayectoria y la Jota siempre para adelante. Muchas gracias. Bueno, pues antes de que canten, me gustaría, al igual que lo hemos hecho con Lali, unas líneas que la organización ha preparado. Hermana Ross, sus comienzos fueron en el mundo de la Jota para pasar después a cantar en varias orquestas. Nombres como Delta, Guaranís, Montes Blancos, finalmente vuestra propia orquesta, la orquesta de las hermanas Ross. Habéis estado en países como Finlandia, Francia, habéis visitado el extranjero, todo un privilegio. Actualmente María Jesús pertenece al Coro Lírico de Navarra y al Sinfónico de Navarra, cantando en la Asociación Coral de Tafalla. Y Ángela, pues, continúa con sus estudios de piano. A ellas, en su día, Jamba les compuso una Jota que decía lo siguiente. Ante dos rosas como estas y sus voces al oír, uno se siente más joven, sus Jotas se hacen vivir. Un bonito texto que preparó en que en su día fue periodista de Diario de Navarra. Premios obtenidos. En cuanto a María Jesús, un segundo premio en dúos infantiles en el año 79, un tercer premio solista infantil en el año 81, un segundo premio dúos adultos en el 82, un tercer premio solista adultos en el año 83 y segundo premio dúos adultos en el 83 también. Y en cuanto a Ángela, pues, un segundo premio dúos infantil en el año 1979. Hoy están aquí las dos para cantar qué. Pues, a la tierra en que he nacido. ¿El tono? En sol. En sol, pues, adelante. Fuerte el aplauso para ellas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la tierra en que he nacido. Quisiera volver, quisiera, quisiera, a la tierra en que he nacido. Como vuelve primavera, la golondrina, su nido. Quisiera volver, quisiera, a la tierra en que he nacido. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!